hola mundo y bienvenidos de nuevo por vuestro canal bueno pues otro vehículo chino que se está asomando al viejo continente y que casi ya lo tenemos aquí además con una marca ya bueno por más o menos que nos tiene que conocer ya no solamente bueno pues que no suene a bolígrafo me refiero a vip vale y es que un modelo de vip el hand ev que por cierto es que hasta me es raro decirlo no es un sub es una berlina segmento bueno pues este vehículo puede hacer su aparición aquí en el viejo continente en europa pues no esperando mucho tiempo vale y es que bueno pues este este vehículo de vip además va a venir equipado va a ser el primero que va a equipar estas novedosas baterías de vip que bueno pues hace unos meses nos dieron esas noticias unas baterías que habían sido expuestas a una serie de pruebas brutales y demás y bueno que había resistido de todo y además a la hora de empaquetar son capaces de hacerlo bueno pues a la mitad de espacio es decir que en el mismo espacio de una batería convencional pues son capaces de meter casi dos baterías estos los chinos son son así este vehículo bueno pues va a tener dos versiones una que sería con un tracción delantera vale con un motor de 163 kilovatios 219 caballos y dos baterías vale una de 65 kilovatios hora que la de que le daría una autonomía de 506 kilómetros ojo net vale reducirle pues 100 kilómetros 400 400 kilómetros van a poner hay números redondos y otra batería de 77 kilovatios hora que serían 605 kilómetros 500 vale vamos a redondearle siempre los datos ya sabéis que nos viene de china son net y eso pues no es muy fiable y hay otra versión la cual bueno pues ya extracción total que serían con dos motores uno de 163 kilovatios hora de 219 caballos y el otro 200 kilovatios que ya son 268 caballos y la batería la más potente la de 77 kilovatios hora que autonomía pues igual los 605 pero como son net los 500 kilómetros que más o menos se quedaría wltp este vehículo bueno pues ya nos viene con tecnología 5g y con todo lo que ello implica y con un dipilot vale así lo denomina bip el cual bueno pues es capaz de aprender una barbaridad usando esta tecnología de 5g leer señales semáforos etcétera etcétera es decir es un software muy dinámico el que se supone que monta este vehículo ahora cuestión de precio el más básico bip nos dice que saldrá aquí en europa por 45 mil euros el más barato es decir el de acceso y el más caro es decir no va a pasar nunca de los 55 mil euros es el precio máximo que va a tener este vehículo aquí en europa oye la verdad que el precio bastante rompedor con la tecnología que tiene este vehículo llegará pues a lo largo del año 2021 europa así que bueno pues estaremos pendientes y atentos a este vehículo cuestiones de diseño ya sabéis bueno pues cada cual habéis ido viendo unas imágenes del vehículo bueno pues a mí el diseño no es de los que más me guste pero bueno oye gustos colores como digo siempre bueno pues aquí abajo en caja de comentarios como siempre vuestras aportaciones y recordar que en nuestra mano está el poder hacer de este mundo mejor mundo mañana nos vemos sed buenos hasta luego